¿Se acuerdan de Ibi Quintanilla? Pues le entró la chiripiorca porque resulta que ofreció un concierto para San Antonio, que ahí andaba ahí haciendo su concierto, pero pues que el público andaba bien aguado, que el público andaba bien aguado y que no le estaba, no estaban ahí como echando guateque con este señor y que se enojó tú. Ibi Quintanilla que se metió en la enojada de su vida y le empezó a decir de cosas del público. ¿Tú crees? Madonna cuando no se quiso parar la Méndez, haz de cuenta que así que estaba leía, él canté, que estaba canté y canté y que la gente así. Y pues este se cabronó y que se pone a decirles el huevo y quien lo puso y que no sé qué, pues no andaba arrepentido. Ahí viene el perro arrepentido, diría el chavo de los chavos. Miren nomás el video que hizo pidiendo perdón por todo el lado. Ah, porque ya después borró el video. O sea, pidió el perdón y todo y ya, mira, pues bueno, pues borró el video, chico. Pero vamos a ver qué dijo. Yo he estado hablando con ustedes, que es un poco personal. Y normalmente no me gusta share things que son personal cuando se trata de health matters. Pero en esta situación, I feel like I have to address exactly what happened last night. About three weeks ago, I had a health scare. I was suggested by my doctor to attend a specialist to have me checked for cancer. So, I underwent a biopsy when I was able to get into a specialist. I was I was able to see one and have a biopsy done. After the biopsy was done, I had to do go through anybody that's that has cancer out there or gone through a cancer scare. the worst part is waiting for the results which can take a week to two weeks. During the time that I was doing the biopsy, I was suggested by my doctor to get off certain medications that I was taking. Now, these certain medications that I take control some mental issues that have I guess after Selena passed away they came around. I became bipolar. I became OCD, ADD, PSTD. I'm on the spectrum basically for people that understand that basically I suffer. I'm bipolar basically. And when not taking medications things that happened like last night in San Antonio on stage in front of everybody, which for me is very embarrassing to be honest with you. Pues ahí se echó un chorote, ahí se echó un chorote a Levi Quintanilla y pues resulta que terminó quitando el video, terminó quitando el video. Miren, yo creo que al final del día sí, sí entiendo, o sea, ustedes han visto que aquí cuando hay gente que empieza a faltar al respeto, me molesto y los bloqueo, los cancelo y todavía se indignan los demás. Aparte que hay gente que ¿cómo le contestas así a la gente? No, a ver, no te estoy contestando a ti, le estoy contestando a otro que faltó al respeto, no te subas un barco que no es tuyo, siempre lo he dicho. Entonces, pero así es la gente, así es la gente. Entonces, este, yo lo que sí creo es que A.V. creo que debería agradecer por lo menos que están pagando un boleto, ya si el público no se quiere parar a bailar, aplaudir, pues bueno, pero están pagando un boleto para ir a verlo, yo creo que eso debe de agradecerse con el público y ahí no debió de haber hecho esas cosas. Otra cosa hubiera sido que, por ejemplo, si lo hubieran gritado, le hubieran faltado al respeto, ahí el auto hubiera tenido todo el derecho de mandar a la postada a quien estuviera faltando al respeto, porque una cosa es que seas famoso y que te debas a tu público y otra cosa es que dejes que te faltan los respetos, ahí lo hubiera comprendido, pero no fue el caso, creo que al final del día él pues nada más estaba enojado porque por la gente no se quiso parar a bailar. En fin, ¿quién está aquí con nosotros? Rufina Rojas, hola Mich, buenos días desde mi destubre, siempre te escucho, primero escucho las mañaneras y luego me corrijo contigo el programa Bendecido Día en todo lo que hagas, gracias mi vida, gracias Rufina, oigan que por cierto este, estuvo bueno el debate, no, ayer lo vieron, estuvo bueno, dice que mi novio mi hijo estuvo aburrido, pero bueno. Gracias.